Para dar comienzo a esta celebración, invitamos a las autoridades a subir al palco. Intendente Municipal, doctora María Antonia Jacobi. Secretaria de Gobierno, María Belén Raca. Miembros del Honorable Consejo Deliberante. Miembros del Honorable Tribunal de Cuentas. Jueza de Faltas, doctora Jimena Gervaudo. Juez de Paz, doctor Mauro Julián. Jefe Subcomisario Técnico Superior en Seguridad, Mauricio Ariel Torres. Jefe de Bomberos Suboficial Mayor, Juan José Maidana. Un aplauso, por favor. Seguidamente, invitamos a la Intendente Municipal a dirigirnos las palabras. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Saludamos a las autoridades, a los abanderados, a los docentes, a los alumnos y a todas las señoras y señores que vinieron esta tarde. Hoy pensaba, cuando venía para acá, que cada 25 de mayo se resignifica diferente. Y yo quiero que este 25 de mayo quede con una resignificación especial, que es la de la participación. La participación de todos los ciudadanos, que no nos quedemos solamente en la crítica y que participemos, que nos comprometamos con fe y con esperanza. Y que los niños sepan que la libertad se consigue estudiando, trabajando, enseñando y dando amor. Esto es todo lo que nosotros podemos hacer para imitar a los próceres de 1810. Nada más. La música es un arte maravilloso que nos permite conectar, compartir, crear y crecer junto a otros. Hoy, el Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento presenta Argentina, un crisol de música, que invita a unir las voces en un arreglo musical que nos lleva de viaje por algunas regiones de nuestro hermoso país. Será interpretado por estudiantes del Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento, del Instituto Doctor Erasmo Eliseiri, conjuntamente con voces del Centro Educativo Nicolás Avellaneda, acompañados por sus docentes, bailarinas de la Escuela de Danza Municipal y músicos invitados, Néstor Farragut, en acordeón, Luciana Sicioli y Fabio Bianche, en guitarras, y Facundo Pascual, en bajo. Los recibimos a todos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!